nuestra clase del día de hoy, donde vamos entonces a estar hablando, como ya les dije, de lo que es la higiene bucal. La higiene bucal, y me gustaría que me escriban allí en el chat si algunos de ustedes han utilizado nuestros productos para su higiene bucal, han compartido, cuénteme. Entonces, vamos a ver que esta parte es muy, muy importante también, como todas otras áreas, porque precisamente tenemos que la higiene bucal es parte también del cuidado que debemos tener como otras partes de nuestro cuerpo, como el rostro, como el cabello, como todo lo que nosotros también nuestra boca requiere de ese cuidado. Así que vamos a hablarles hoy de este maravilloso tema que he preparado con mucho cariño para todos y cada uno de ustedes. Vamos a ver que cuando hablamos de la higiene bucal y por qué es tan importante, quiero comentarles que una buena higiene, ¿ok? Nos da a nuestra boca que luzca y que huele saludable. Les ha pasado a veces que, por ejemplo, hablan con una persona y cuando está hablando le sale mal aliento, le sale, y eso prácticamente es una reacción de no de no conectar con las personas. Entonces, ¿por qué no es agradable hablar con una persona que pueda tener mal aliento? Muchas veces las personas, por ejemplo, fumadoras también pueden tener ese aliento a cigarrillo, este, y todo esto que van acompañando y que también está asociado con nuestro aspecto, con nuestra presentación. Entonces, nosotras, este, que estamos aquí conectados, estamos hablando de que la salud bucal es muy importante, sobre todo porque nosotros manejamos una relación con las personas y vamos a estar conversando, este, y vamos a estar interactuando y este higiene es parte también de esa parte presencial que toda persona debe tener. Entonces, cuando hablamos de salud bucal, eso significa que tus dientes están limpios, que no hay resto de alimentos en la, en la dentadura, que tus encías son, lo, lo normal es que tengan un color rosáceo, que no te duela la encía y que inclusive cuando estés haciendo esa higiene del cepillado, no, este, no te sangren las encías, ¿verdad? Entonces, todo esto son señales de una buena higiene, inclusive el mal aliento, que no es un problema constante, porque podemos experimentar mal aliento, por ejemplo, cuando nos levantamos en la mañana y entonces ya con el cepillado, enseguida logramos eliminar todo esa, esa perfección, ¿verdad? Entonces, por aquí nos dicen, yo uso el titri para cepillarme los dientes y así evito que sangre en las encías. Muy bien, después nos comparte este, ese testimonio, ¿verdad? Cuando estoy con dolor de encía, me pongo el herbal y es muy bueno, muy bueno, Verito, después nos comentas al finalizar esa, ese testimonio. Yo uso el titri para cepillarme los dientes y así evito que sangre en las encías, dicen por allí. Excelente, me encantan esos testimonios porque nuestros productos ayudan muchísimo a la higiene bucal, ¿ok? Entonces, cuando nuestras encías entonces duelen, cuando nuestras encías están sangrando, cuando nuestras, este, cuando nos cepillamos o utilizamos el hilo dental y hay sangrado, pero, y ahí, y tú, ahí puedes sufrir de mal aliento persistente, es necesario recurrir a los especialistas de esto, que son los dentistas, los odontólogos, ¿verdad? Porque cualquiera de estas, la, la, la constancia o el, el continuo, a la continuo aparición de ese dolor, de ese sangrado o del aliento o del mal aliento constante puede estar asociado a alguna, algún problema o algún tipo de afección más importante. Entonces, en ese caso es necesario recurrir al dentista, ¿verdad? Entonces, este Dulce Bengoche nos saluda y nos da todas las bendiciones igualmente para ti, mi querida, este, eh, Dulce, ¿ok? Entonces, eh, por eso, eso es importante también nosotros estar pendientes. Lo que quiere decir que puede ser que mi, que yo me cepille y me pueda sangrar en algún momento porque a lo mejor lo hice muy duro o puedo utilizar el hilo dental y lo, lo baje con mucha fuerza y también me puede sangrar. Pero si esto es realmente muy continuo, que siempre te está sangrado, le decía, siempre te está doliendo o siempre tienes un continuo mal aliento, es necesario recurrir a los especialistas. Muy bien, bienvenidos, por aquí seguimos dándole la bienvenida a todas las personas que se están conectando para esta nuestra capacitación del día de hoy para todo este equipo maravilloso tanto de Colombia como de Estados Unidos. Y vamos a ver entonces que los dientes cuando están sanos no solo nos dan un buen aspecto, ¿verdad? A nuestra persona. Pues, díganme ustedes, sí, ¿qué opinan cuando ustedes hablan con una persona y su sonrisa, sus dientes están blanco, este, cuando los dientes están así como amarillo o este puede haber la presencia de caries. Entonces, eso no habla de buena salud, ¿verdad? Entonces, nosotros que somos unos representantes de salud y belleza, tenemos que cuidar todos esos aspectos de nuestra, de nuestro cuerpo, cuidar todas las áreas que podamos con nuestros productos. Y en hoy, el día de hoy, estamos hablando de salud bucal, entonces es muy importante y nuestros productos nos ayudan a mantener esa buena salud. Entonces, y también cuando hablamos de una dentadura o una buena salud bucal, eso nos permite hablar y comer apropiadamente, una buena salud es importante para el bienestar general de todo nuestro cuerpo. Entonces, por eso hoy estamos hablando de este tema porque vamos a ver algunas afecciones que se pueden generar y cómo nosotros podemos atenderlas con nuestros productos, pero también cómo podemos prevenirla porque la prevención es lo más importante. Entonces, es mejor prevenir cualquier afección en nuestra higiene bucal antes de tener que recurrir a tratamientos para curarlos porque precisamente no, este, no tuvimos la precaución de prevenirlo. Vamos a ver entonces algunas, digamos, las enfermedades bucales más comunes que podemos ver. Por ejemplo, una de ellas es la conocida como pulpitis y esto se genera, ¿verdad? Como una, es una inflamación que también genera dolor. Entonces, cuando genera este, ese dolor, como podemos ver en la imagen, esto es un dolor como en la parte interna del, en el nervio, ¿verdad? En el nervio de los dientes, dentro de nuestros dientes también hay nervios, ¿ok? Dentro de nuestras muelas, nuestros dientes, hay un nervio y por eso también nuestros dientes no es algo muerto, sino también tiene por dentro esos nervios, ¿verdad? Esto es lo que es la dentadura como tal y aquí recorren unos nervios. Entonces, cuando ese nervio se inflama, genera dolor y entonces los vasos sanguíneos que están allí, entonces se inflaman y genera dolor. ¿Esto por qué puede ocurrir? Para evitar que, o mejor dicho, para prevenir este tipo de afecciones, es muy importante lo que es el cepillado de manera diaria. Entonces, esto, por eso es la rutina de cepillar nuestros dientes después de cada comida. Se recomienda mínimo unas tres veces en la mañana cuando nos levantamos, luego desayunamos, en el almuerzo, después de cada comida, es importante hacer esa higiene en nuestra boca. Es importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos esa rutina de eliminar cualquier tipo de residuo que quede en la boca y después acompañarlo también del encuadre bucal. Esto va a prevenir esas inflamaciones que pueden generarse por esa inflamación dolorosa, ¿verdad? Conocida como la pulpitis, ¿ok? Entonces, vamos a ver también otra de las enfermedades que pueden ocasionarse por la falta de higiene bucal es el acceso periapical. Es decir, cuando, por ejemplo, se define lo común de esta infección es la acumulación de pus y esto es causado porque por las bacterias, ¿ok? Y las principales causas es, por ejemplo, la presencia de caries, una caries que no ha sido tratada o una caries que no ha sido bien tratada. Entonces, o alguna lesión o algún arreglo a nivel de la dentadura que te pudieron haber hecho y entonces pueda generar este tipo de infección. Entonces, esta se previene, por supuesto, acudiendo ya en este caso ante la presencia del pus, es necesario acudir al dentista porque en este caso no solo hay la presencia del pus, si también puede haber la inflamación a nivel parte externa. Entonces, es necesario inclusive atender estos casos con antibióticos y bueno, todo lo que requiera cada caso se los va a dar el especialista. Vamos a ver también que otra de las enfermedades, y esta es bastante común, es la conocida como pericoronaritis. ¿Qué significa eso? Significa que los tejidos blandos, es decir, lo que rodea a nuestros dientes, hay, como hablamos de la carne allí, ¿verdad? La carne viva, o sea, ese tejido que rodea a nuestras muelas. Entonces, ¿qué sucede con nuestros dientes? Cuando esa piel, ¿verdad? Ese tejido blando se inflama, tiende como a salirse de ese alrededor y se coloca sobre la dentadura. Y entonces, cuando mordemos, generamos, ese tejido está inflamado y cuando mordemos, eso ocasiona dolor. Esto es muy común, sobre todo cuando están saliendo las cordales, ¿verdad? Que las cordales comienzan a apretar la dentadura. Entonces, todo lo que es esta, digamos, este tejido blando se inflama y al inflamarse sale del borde donde tiene que estar y al morder, entonces genera ese dolor, ¿verdad? Entonces, esa corona, la corona es, digamos, lo que recubre en lo que es nuestro tejido de piel alrededor de la dentadura. Entonces, brota de la encía y esto se convierte también en un lugar muy ideal para que se acumulen bacterias, resto de alimentos y a veces hasta difíciles de, este, de eliminar porque el cepillado como tal también va a generar dolor. Entonces, como esto está inflamado, entonces las bacterias, los restos de alimentos se introducen en esa parte inflamada y entonces evitamos, este, cepillar o tocar por el dolor que nos genera. Entonces, esta, esto por supuesto todo es, se puede prevenir, este, con una buena higiene bucal. Entonces, es importantísimo que esos cuidados preventivos lo vamos a hacer de manera diaria o lo hacemos de manera diaria, pero vamos a hacerlo ahora con más conciencia y no solamente nosotros, sino también a todo, este, inculcarle ese hábito a todos los miembros de nuestra familia. Entonces, con el, ¿cómo lo vamos a hacer? Con el cepillado diario, con el uso del hilo dental y con el enjuague bucal. Entonces, estos tres cosas nos van a ayudar a evitar esos problemas de los que hablé anteriormente. Y en este caso, este, prevenir es menos costoso que ir a lo que es, este, recurrir a un tratamiento, a tratar una infección. Entonces, es mejor la prevención. Entonces, vamos a decir, bueno, mejor es un tratamiento de leudín para cuidar tu higiene bucal que ir, por ejemplo, a hacerte un tratamiento de conducto que es la cuando se inflama el nervio y que muchas veces cuando ya no se logra desinflamar y no se logra, entonces hay que sacar el nervio y eso es bastante costoso. Entonces, mejor es volver, vuelvo e insisto, en prevenir, ¿verdad? Con rutinas tan sencillas como es el cepillado, como es el uso del hilo dental y como es el uso del enjuague bucal. Vamos entonces a ver que el enjuague bucal es uno de los, digamos, no tratamientos, sino una de las rutinas de usarlo porque el enjuague bucal llega a eliminar hasta un 99% las bacterias que causan el mal aliento. Entonces, el enjuague bucal está dirigido a controlar esas bacterias que pueden generar mal aliento y tan solo ese buchecito que lo hacemos en 30 segundos podemos conseguir eliminar ese mal aliento que se puede generar, ¿ok? Entonces, y además el uso del enjuague bucal nos va a reflejar esa limpieza que todos podemos generar. Vamos a ver también que, y es algo aquí bien importante y lo quise resaltar, es la de la mujer embarazada. Cuando la mujer está en esa fase de gestación, los niveles de hormonas, especialmente los estrógenos y la progesterona, aumenta. Entonces, ¿y esto? ¿Y por qué? Porque son, y estas hormonas son esenciales para el desarrollo y crecimiento del bebé. Sin embargo, estas hormonas, a su vez, también pueden causar enfermedades relacionadas con las gencías, ¿ok? Como es la gingivitis. Entonces, la mujer cuando está en fase de gestación, a lo mejor has escuchado, escríbeme en el chat si has escuchado, de que la mujer cuando está embarazada le suelen salir más caries, le suele tener más problemas a nivel de la dentadura, le suelen salir sensibilidad, le sangran mucho las encías. Y esto es, ¿por qué? Porque estas hormonas que aumentan para darle desarrollo al bebé, entonces afectan, en este caso, la dentadura. Entonces, es importante que la mujer embarazada, durante su fase de gestación, acuda más frecuentemente al odontólogo y también estas medidas de higiene la pueda utilizar, este, realizar con frecuencia para poder prevenir esas caries que van a ocasionarles problemas a nivel de, este, la dentadura. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar, ok? ¿Cómo vamos a utilizar, cómo vamos a recomendar, este, todos nuestros productos para el cuidado de nuestra higiene bucal? Y vamos entonces a empezar con el primero. El primer producto y el principal que vamos a utilizar es nuestro titriol. Sabemos que el titriol es aceite de árbol de té. Entonces, este aceite es, sabemos que es un antibiótico natural, es un potente antiséptico de triple acción, ya que combate las bacterias, combate hongos, combate virus. Entonces, todo en esta parte de higiene de las placas que se forman, todo eso está relacionado directamente con bacterias. Entonces, aquí es, nuestro titriol es realmente excelente para, este, atender esta higiene bucal, porque se convierte no solo en, este, en, en casa, debe ser parte de nuestro botiquín de primeros auxilios. Y hoy, en especial, que estamos hablando de esta higiene bucal. Vamos a ver también que, este, el árbol de té, específicamente, es utilizado mucho como un remedio natural contra el mal aliento, con, entre los problemas de gingivitis que acabamos de ver, con la placa bacteriana, esas sillas inflamadas y las astas. ¿Ok? Entonces, esa placa bacteriana, han escuchado, por ejemplo, quiero que escriban en el chat, si han escuchado, cuando nos dice el odontólogo, tienes bastante piedras, ¿verdad? Que tenemos piedras acumuladas en los dientes, en los alrededor, ¿verdad? Y por qué se, por cómo se forman esas piedras en nuestra boca. En lo que es la parte debajo de la lengua, ahí están nuestros dos orificios donde, que son las glándulas salivales, ¿verdad? Entonces, por lo general, cuando comemos, los restos de alimento quedan entre nuestros dientes. Entonces, nuestra saliva, como es rica en calcio, ¿ok? Y el calcio que se une con esa, este, con esa placa de alimento que queda en nuestros dientes, comienza como a solidificarla. Empieza a endurecer esos restos de alimento. Por eso es que vamos a, escuchamos de que dicen, tienes bastante piedra, es decir, tienes esas placas. ¿Cómo se formaron esas placas? Por los restos de comida y la saliva, que es rica en calcio, lo va endureciendo hasta formar como una piedra. Entonces, el odontólogo tiene que arrancar esas piedras. Entonces, ¿cómo podemos prevenirlo? Mientras más, menos placa dentaria yo tenga, ¿cómo lo elimino la placa? Con el cepillado continuo. Entonces, por eso, si yo acabo de comer, voy y lavo y cepillo mi boca, retiro todo resto de comida, entonces, allí no va a quedar esa placa para combinarse con nuestra saliva, que la va a endurecer y va a formar esas, esas piedras en nuestra boca. Entonces, además de eso, este, por eso es también el zar, lo llaman el zarro, ¿verdad? Entonces, el zarro es esa placa que se combina. Entonces, el titriol tiene esa acción. Entonces, las astas son esas pequeñas, este, rosetas que salen dentro de la boca, de repente nos mordimos y entonces esa lesión ocasiona una pequeña hasta ahí en la boca. Este, cuando las encías están inflamadas, este, cuando hay mal aliento, cuando, este, hay inflamación o hay que la presencia de pus de todo eso, realmente esto va a ayudar muchísimo nuestro titriol, que es rico en árbol de té. Vamos a ver también que el titriol va a ayudar mucho contra esas placas que generan el mal aliento, ¿ok? Y también cuando hay ese dolor localizado, por allá alguien nos decía que cuando le duele se coloca el herbal 35 y ese es otro producto que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque cuando hay dolor de una muela o de una parte de la dentadura, nuestro herbal 35 contiene clavo. El clavo de olor, ¿verdad? Tiene un alto poder también antiséptico y alivia el dolor, ¿ok? Y también analgésico. Entonces, por eso es que cuando hay ese dolor en alguna de las partes y te colocas, quiero que, que la que nos comentó en el chat, que le duele y se coloca el herbal 35, una gotita, le ayuda a aliviar el dolor, ¿por qué? Por la presencia del clavo. Y tenemos también que, este, ayuda a eliminar esa placa bacteriana, nuestro titriol. Por otra parte, el enjuague bucal es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque el enjuague, como, como está diluido en agua, abarca todo lo que es la dentadura, la gencilla, inclusive llega hasta nuestra garganta, hasta donde están nuestras amígdalas. Si recordamos la capacitación que tuvimos sobre las amígdalas, ¿verdad? Sabemos que las amígdalas son como unos pequeños filtros. Entonces, esos filtros tienen orificios. Entonces, si no hacemos una buena higiene bucal, ese resto de alimento también se deposita en esos orificios que tienen nuestras amígdalas, que son unas glándulas. Entonces, comienza a acumularse ese resto de alimento, también parte de esa placa que se genera. Y entonces, revienen otro tipo de enfermedades, como es la amigdalitis, como es la faringitis, como es la presencia de esos nódulos a nivel de las amígdalas, y todo ese dolor. Entonces, es muy importante el uso del enjuague bucal, que nos permite, entonces, como una vez que hemos cepillado, una vez que hemos usado el hilo dental, vamos entonces como a lavar todo. Es como dejar allí todo ese, la limpieza general. Es como cuando cepillamos el piso con agua y jamón, y luego lanzamos la última agua que dejamos y limpiamos. Entonces, igualmente sucede con el enjuague bucal, ¿ok? Entonces, por eso en el mercado vamos a encontrar muchísimos enjuagues bucales. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a limpiar con esto la lengua, el paladar, los dientes, las encías y hasta la garganta, ¿ok? Entonces, este juguague bucal simplemente es hacer unos pequeños buches después del cepillado. Entonces, nos va a ayudar a eliminar o a minimizar al máximo esos gérmenes de nuestra boca y nos deja una protección de larga duración, por lo menos unas 12 horas, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar? Sabemos que en el mercado encontramos muchísimos enjuagues bucales. Muy bien. Entonces, como nosotros tenemos, podemos hacer lo siguiente. En tu enjuague bucal que sueles comprar, puedes colocarle unas 10 gotas de nuestro titriol, ¿ok? O puedes, si puedes, si deseas hacerlo de manera individual, o sea, para el buchecito que te vas a colocar, colocas, eso se coloca en la tapita del enjuague bucal y le colocas una gotita de el titriol y hace así. O puedes, a tu envase general, colocarle unas 10 a 15 gotas del titriol y lo tienes allí, porque lo que queremos es el poder antiséptico del árbol de té para el cuidado de nuestra boca. También puede ser que tú prepares un enjuague bucal casero, ¿ok? Este enjuague bucal se lo escuché a un odontólogo en las redes sociales y, bueno, lo adapté con nuestros productos. Entonces, puedes tomar un envase que tenga una capacidad de unos 500 ml y a eso le vas a agregar 450 ml de agua. Es decir, voy a buscar agua mineral, agua destilada, agua pura, ¿verdad? Y a eso le voy a agregar unos 50 ml de agua oxigenada, le voy a agregar unas 15 gotitas de nuestro titriol y le voy a agregar unas 5 gotitas también de nuestro herbal 35. Y también le voy a agregar una cucharadita, pero de esas de café chiquita, una cucharadita de sal. Entonces, esto tú lo preparas y lo tienes. Ahorita, este, que se está hablando de estos procesos gripales, como en el rebrote del coronavirus, estamos hablando de que este, en la presencia de la sal, los médicos recomiendan mucho hacer gárgaras de sal. Entonces, por eso incorporo también a este enjuague bucal esta cucharadita de sal y tienes tu enjuague bucal casero y, sobre todo, así tú no hayas, ya te hayas hecho tu higiene, pero yo le recomiendo, por ejemplo, si tienes que salir, sales y cuando regreses, haces unas gárgaras con tu enjuague bucal para prevenir cualquier este problema viral. Recuerde que este virus se aloja primero en lo que es nuestra garganta, en la mucosa y luego comienza su proceso infeccioso. Entonces, si podemos hacer estas gárgaras, este enjuague bucal para protegernos, vamos entonces también a ver que este, el cepillado, el cepillado también, cepillar tus dientes también es muy importante. Vamos a ver que este, en nuestra, en nuestra rutina diaria de cepillado, vamos a colocar en el cepillo unas dos o tres gotas del titrión. Entonces, y esto lo vamos a hacer cada vez que nos cepillemos. Entonces, vamos aquí, bueno, aquí yo les tengo una imagen de cómo nos recomiendan lo básico los nuestros odontólogos para lo que es el cepillado, de arriba hacia abajo, de manera circular, sobre todo haciendo hincapié en esta zona y en esta que está aquí, porque fíjense que en esta zona, que es justamente los dientes delanteros de la parte baja, detrás de esta parte están las glándulas salivales. Entonces, es muy importante esta limpieza en esta zona, ¿por qué? Porque allí es donde se suele acumular mayor cantidad de residuos alimenticios, están allí las glándulas y entonces aquí es donde se comienzan a formar la mayor cantidad de esas, de esas sarro o de esas, de esas piedras que habla nuestro odontólogo. Entonces, hay que hacer mucho hincapié en esto para eliminar. Inclusive, escuchaba también a un tono decir que no necesariamente a veces creemos que tenemos que buscar cepillos con las celdas muy duras para poder eliminar. Y él recomendaba de que realmente no es necesario tan dura. Más importante es la rutina, este, cómo hacerla y hacerla este mínimo esas tres veces al día. Quiero felicitarlo. Llegamos a las 70 personas conectadas en esta hermosa mañana donde estamos hablando de higiene bucal y donde estamos hablando de nuestros maravillosos productos de Ludin para prevenir y cuidar nuestra salud bucal. Vamos entonces también, aquí vamos al uso del hilo dental. Por lo general, muy pocas personas suelen usar el hilo dental. Vamos a utilizarlo también, vamos a incorporarlo. Si yo no tengo esta rutina, porque muchas veces el cepillado no elimina, por ejemplo, restos de alimentos, sobre todo cuando comemos carne roja, que se tiende a quedar incrustada y cuando la dentadura es un poco apretada, se queda allí apretando entre los dientes y molesta. Entonces, muchas veces solo el cepillado no logra arrancar ese residuo de comida. Entonces, tenemos que recurrir al hilo dental. Además del hilo dental, te va a arrancar lo que es la placa que se queda allí, todo eso y el resto de alimento. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Este, el hilo dental, esta cajita abre. Este, quiero mostrarle. Esta cajita abre. Y en este caso, cuando abrimos la cajita, la cajita le vamos a ver el rollito del hilo. ¿Ok? Consiga mi hilo dental. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Vamos a agarrar, lo vamos a abrir y vamos a colocar en todo nuestro alrededor esas unas diez gotitas de nuestro titriol. ¿Ok? Unas diez gotitas o algo. Yo les puedo, por ejemplo, aquí yo tengo el mío. Este, y yo siempre hago esto y es muy bueno. Entonces, esto abre la cajita y aquí vamos a ver el hilo. Entonces, aquí el hilo yo le voy a agarrar y le voy a ir colocando las gotitas del titriol y voy a esperar que se absorba. Voy a colocar de repente unas cuatro, cinco, espero que se absorba para que penetre en todo el hilo y luego vuelvo a colocar. Una vez que eso se absorbió completamente, cierro mi cajita. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo utilice el hilo dental, el titriol se va a quedar allí en la raíz de nuestros dientes. Entonces, va a ser su función antiséptica desde allí para prevenir cualquier infección. Inclusive, este, cuando hay problemas de mal aliento, ayuda muchísimo. Entonces, a mí lo le coloco esas gotitas y cuando, este, después voy a sacar los residuos de comida y eso, voy a sentir ya la sensación de limpieza. Inclusive, nos va a ayudar si, por ejemplo, comiste en la calle, en un restaurante y no te cepillas, no tienes el cepillo, no te cepillas al momento, pero tienes tu hilo dental en tu cartera, en tu bolsa. Entonces, sacas el hilo y con solo limpiar con tu hilo y el titriol que va a quedar, te va a ayudar a mantener esa higiene. ¿Ok? Entonces, este es muy bueno, lo recomiendo 100%, yo lo mantengo de esa manera. Por otra parte, esta falta de higiene, ¿verdad? Puede ocasionar dolores en la garganta. Entonces, en ese caso, si hay algún problema de dolor de garganta, entonces vamos a hacer gárgaras. ¿Cómo vamos a hacer las gárgaras? Voy a utilizar un vasito de agua tibia, es más recomendable, y unas cinco gotitas y hacer esas gárgaras unas tres veces al día. Entonces, si hay, porque a veces antes de que se genere una amigdalite o una infección grande, comenzamos a sentir el malestar, nos duele por aquí, nos sentimos la garrapera. Entonces, de manera preventiva sientes así, utiliza lo que es un vasito de agua tibia, coloca cinco gotitas del titriol y haces esas tres gárgaras y vamos a ver cómo va a mejorar significativamente nuestra, ese malestar a nivel de la garganta. ¿Ok? Y por otra parte, también, este, otra recomendación es lo que es la, las prótesis de nuestros adultos mayores o de las personas que utilizan prótesis. Entonces, en este caso, hay que hacer muy buena higiene también de la prótesis. Entonces, sobre todo los adultos mayores que son los, por lo general, los que utilizan prótesis. ¿Ok? Entonces, la higiene este bucal es muy importante. Entonces, es necesario sacar esa prótesis, utilizar un cepillo donde podamos quitar todos los restos de comidas que puedan quedar dentro de la placa. Y entonces, y vamos a cepillar y a retirar todo ese, aquí si es necesario y recomendable utilizar un cepillo de celdas duras y le vamos entonces a quitar todos esos residuos. Entonces, por lo general, este, esto, en el caso del adulto mayor, hacerle esta limpieza en la noche, ya que se pueda retirar su, su prótesis, se le hace la limpieza y posteriormente vamos a dejar la prótesis sumergida en agua, pero a esa agua le vamos a colocar unas, unas cinco gotas a diez máximo de el titriol y lo sumergimos. Ya en la mañana, entonces, cuando hace la higiene bucal y se va a poner su prótesis, ya está limpia, ya está desinfectada. Entonces, esto va a prevenir muchísimo porque nuestros adultos mayores suelen tener también muchas afecciones producto de esta falta de higiene. Y bueno, finalmente, este, con esto, estas recomendaciones, este, del uso de nuestro titriol y nuestro herbal 35, podemos entonces cuidar nuestra salud bucal con nuestros aceites esenciales. Ya sea, en el caso, no se olviden, este, les repaso las tres indicaciones importantes. Uno, colocar unas dos o tres gotitas en el cepillo junto con la pasta dental de tu preferencia. Dos, colocarle a tu hilo dental para, este, remojarlo en el titriol para que, cada vez que limpie, quede también parte del producto en esa, en la dentadura. Y, este, la otra es el enjuague bucal. Puedes utilizar un enjuague bucal que consigas en el mercado de tu preferencia y colócalo en unas diez a unas quince gotas allí en el, este, y lo puedes utilizar. Recuerden utilizar el enjuague bucal por lo menos unas tres veces al día, es simplemente un pequeño buche. Y lo otro es también es el, si deseas hacer también tu enjuague bucal casero, también lo puedes realizar. Ya les di algunas indicaciones.